Mira Atlantis, ya estoy harto de que siempre me ande rompiendo la máscara. Yo creo que hoy nos enfrentamos una vez más y hoy, pase lo que pase, quiero una lucha de mano a mano, tú y yo solos arriba del ring, para demostrarte que puedo y puedo ser mejor que tú. Escúchame bien, Teybolerito de cuarta. Sí, tú, Corleone, águila pestosa. No se me ha olvidado la humillación que sufrí en Arena México al perder mi cabellera. Ese regalo que te hizo el referee. Pero espera, que muy pronto está por crecer y entonces vendrá mi revancha. Te voy a regresar a Italia a puras patadas. ¡Si, soy luchador en los Estados Unidos! Pero en México es donde está un ídolo, el águila italiana, Marco Corleone. ¡Luchador de corte internacional! ¡Drufador en las grandes empresas del mundo! Por eso, y por mucho más, sigue siendo un ídolo donde quiera que se presenta, ¡Dos, dos, dos, a las junio! Personaidad, carisma, atracción. Donde quiera que se presenta, sigue siendo un ídolo, el príncipe de plata y oro, Místico. Último guerrero, ya me cansaste. Van tres semanas que me fauleas o me quitas la máscara. Y yo sé por qué lo haces, porque sabes que no eres rival para dos caras. Te aviso una cosa, ese campeonato tiene un nombre y ese dueño soy yo, dos caras. Solamente te lo estoy rentando un ratito, pero voy a llegar a reclamarlo, porque es mía. Prepárate, porque esta tarde el resultado va a ser diferente y vas a conocer a tu verdugo, a dos caras. El dios su máscara, pero no su calidad y su conocimiento luchístico. Los guerreros, siempre unidos. Siempre triunfadores. Así son, el último guerrero y Atlantis. Mira, Marco Corleone, quieres el campeonato. Fórmate, porque primero está dos caras. Déjame terminar con él y luego o después voy contigo. Les voy a demostrar por qué soy de otro nivel. Esto se convierte en una sucursal del manicomio. No comete el error de cambiarle. Desde que arribaron al cuadrilátero Atlantis y el último guerrero rápidamente. Hemos visto a últimas fechas este pick, esta rivalidad entre Atlantis y Místico. No han dejado espacio para sus rivales. Vean nada más. Místico, nuevo press militar, preparación para castigo. Ya se habían puesto tanto Atlantis como el último guerrero. Los guerreros de la Atlántida. De hinojos para castigar al seminarista de los ojos blancos. Dos caras junior tratan de ingresar solamente para recibir más castigo. Y esto cada vez adquiere dimensiones más tremebundas. El duelo cazado ya es entre el último guerrero y dos caras que llega. Por la retaguardia, Julio César. Vaya, vaya presencia. El último guerrero sorprendido. Marco Corleone cobrando venganza también de Lismar Jr. Esto es una sucursal del manicomio. Es un corredero endemoniado. Y hasta un bailoteo endemoniado también. Así Marco Corleone. El hombre que acabó con la cabellera de Lismar Jr. Busca también ese duelo. Porque último guerrero y Lismar Jr. Quieren acabar con Marco Corleone. Cuidado. Ahí viene dos caras junior. Atlantis, bueno, perdiendo toda la vertical. Esto es prohibido. Pues sí, pero... Tratar de arrancar la máscara. Último guerrero es prohibido. Pero el último guerrero lo había hecho antes. ¿Por qué ahí no dijiste nada, Castellanos? También aquí el trabajo que hace Místico con ese suplaz tremendo sobre Atlantis. Y aquí está. Esto tiene que ser descalificación, creo yo. Sí, sí, de acuerdo. Pero ¿por qué no descalificaron cuando el último guerrero estaba haciendo lo mismo? Porque el último guerrero es rudo y entre los técnicos se ve muy mal este tipo de acciones. ¡Ay, Magalhães! Sí, la verdad es que los técnicos tienen otros atributos, otras características, otras armas que pueden utilizar en este duelo frente a los rudos. De pronto están cayendo en lo mismo, están cayendo en el estilo de estos rufiares. Pero no los regañe, Miguelito. Pero bueno, aquí estamos con dos caras, señoras y señores. Frente al último guerrero, el público prendido. Los aficionados allá en las alturas, los de la porra. Último guerrero frente a dos caras, tienen cuentas pendientes. Por lo pronto, el último guerrero tiene el cinturón. ¡Ahí está! Estaba quedando corto, se atoró en la cuerda dos caras Junior. Se atoró ahí dos caras Junior, señoras y señores. No es la primera vez que sucede. Tiene que perfeccionar ese lance dos caras Junior cuando Lismar Junior está sembrando a Marco Corleone. Místico, místico, místico. Desprezo de la quebradora en todo lo alto de la Atlántida. Místico, místico, místico es sometido. Y en esta primera caída, Lismar Junior, último guerrero de Atlantis, se llevan la victoria. ¿Sabes quién provocó esto? Dos caras Junior. La lucha bien desconciertó a sus compañeros con ese lance. Más corazón que técnica, la verdad. Y eso cambió totalmente la historia. Y fíjate, alguien que ni siquiera se despeinó fue Lismar Junior. Tranquilo. Tranquilo. Ni suda, eh, ni suda. Ni se acongoja. Tranquilito, tranquilito. Él es un, con todo respeto, oportunista. Espera un momento oportuno y hace las cosas. Rindió a su rival, tranquilamente, unos cuantos saltitos para mantener en calor y nada más. Sí, efectivamente. Bueno, aquí está el público reunido en esta correcía de Perú 77. El ambientazo. Vamos a presentarles las repeticiones, el cuadro por cuadro. Aquí está el atorón de Dos Caras Junior. Por poco y se clava en el encarimado. Y esta es... Este es otro ángulo de la repetición. Tuvo que estirar las piernas, dos caras, para tratar de recomponer el camino. Por lo menos que no fuera un golpe tan brutal en esa caída. Vamos a ver. Este era místico, seminarista. Y esta la Atlántida, la llave de rendición por excelencia de Atlantis Maldad. Con la cual ha ganado tantas máscaras y cabelleras Julio César Rivera. Ya lo decía Miguelito. El pique entre místico y Atlantis se ha recrudecido. Imagínense verlos frente a frente, máscara contra máscara. Hay que recordar que Atlantis... Místico está muy joven. ¿Y qué? Es una estrella. De acuerdo, pero yo lo dudo sinceramente. Vamos a una pausa. Regresamos, somos los guerreros del ring, con todo y castellanos, que duda todo. Aquí estamos ya. En esta que es la segunda caída, etapa intermedia. Ahí está la guapa. Guapota, ¿no? Segunda caída. Guapota. Así es. Arely, la edecana, que ya se despide. Y aquí estamos con Marco Corleone, de tiempo atrás también, una rivalidad entre el águila italiana, que va a repartir besos ahí a las damas que están en el segundo piso. Y esto lo aprovecha el hijo del Ismark. O sea, Miguelito lo puedes encontrar apostado ahí a las afueras de la iglesia, esperando a cualquier situación, cualquier damisela que aparezca por ahí. Con su abrigo misterioso. Sí, con su abrigo de Sherlock Holmes. Es que las aparta de los malos pasos. Y como hace tanto calor en Costco, pues el abrigo se lo pone, pero sin nada bajo, o sea, para andar ventilado. Sí, porque hace mucho calor por esa zona. Vean al hijo del Ismark. Golpeando al águila italiana, Marco Corleone, intercambio de golpes. Ambos están dando lo mejor. El águila italiana se pasa, salida de bandera. No se ha percatado el hijo del Ismark, que esto es inconcebible, Miguel. Bueno, pues ahí está, fuera del cuadrilátero. El hijo del Ismark cuando tenemos el relevo. Último guerrero a correr porque enfrente está Dos Caras Junior. Un Potosiro que busca acorralar al Último Guerrero. Ingresó Atlantis. Uno sale, el otro entra. Y ahí los tenemos. Echándole colmillo ahí al Último Guerrero para evitar a Dos Caras. Místico y Atlantis en este pick, en esta rivalidad que va hacia arriba. Está metido en... ¿No crees que es riesgoso, Miguel? Porque Místico esté picando mucho a Atlantis. Un mar aquí de diferencia en cuanto a experiencia se refiere entre Místico y Atlantis. Y cuidado. 6-1-9. Viene Místico. Sobra Atlantis y ahora desde la tercera. El ingreso así con esa tejera para sacar a Atlantis al Jaliciense del cuadrilátero. Pone distancia de por medio hacia el relevo. Dos caras y el hombre de la comarca, Último Guerrero. Ahí los tiene usted. Atlantis fuera del ring. Esperando mejor ocasión para intervenir en las acciones. El campeón completo. Último Guerrero. Frente a Dos Caras. Ahí los tiene usted. Ahí está, señoras y señores, el campeón completo. El Guerrero, que es mucha pieza. Es un luchadorazo. De acuerdo. Y también de los más queridos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Este último Guerrero. Y grande empresario también ya, ¿no? Así es. Ya con un gimnasio, con un restaurante, con un salón de eventos allá por los rumbos de Apatlaco. El último Guerrero. Además es el responsable de la escuela oficial del Consejo Mundial en los mismos rumbos de Apatlaco. Ahí está Dos Caras Junior, sembrando, sembrando al último de su estirpe. Sin embargo, el Guerrero siempre tiene un as bajo la manga. Vamos a ver qué hace el Guerrero. Tomando distancia. Está fallando ahí su ejecución. Amenaza Dos Caras Junior con volar. Y aparece Lismar. Ellos fueron grandes amigos dentro y fuera del ring. Son compadres. Así es, pero ya todo quedó en el olvido. Marco Corleone. Marco Corleone que no olvida que fue Lismar Junior. Ese hombre que lo lastimara, lo lesionara. Y que Marco Corleone cobrara venganza rapando por primera vez en su carrera a Lismar Junior. Cuidado, ¿qué hace ahí Marco Corleone? La ejecución de Marco Corleone, Leobardo Magadán. Fíjate Julio, Miguelito, Juan Carlos, algo importante. La comisión está aquí presente. Sin embargo, no se ha percatado de que Lismar Junior trae unos aretes. Que es un artefacto peligroso que atenta contra su propia salud, ¿no? Así es. Así es, está prohibido. Está prohibido traer ese tipo de artículos, sobre todo por seguridad de los mismos luchadores. Y hay que mencionar que el que no se ha percatado es el comisionado Leo López. Sí, efectivamente. Viene Místico. ¡A la una, a las dos! ¡Se va! Entre segunda y tercera, entró por un boquete. Entre segunda y tercera, cuerda Místico logró dar en el objetivo. Viene el último guerrero. Dos caras Junior con el péndulo. Logra meter esa patada después el press militar y para... ¡Cuidado! Se le cayó la máscara. ¡No, se le cayó la máscara! Se le cayó floja. Se le arrancó y cuidado porque Místico estaba haciéndose de palabras con el tigre hispano y por eso el tigre también no se percató de lo que sucedió. A ver, a ver. Pero esa máscara... A ver, se le cayó. ¿No se le cayó? ¿Cómo se le cayó? Es que se agarró de ahí. Es cierto, porque no se sujetó bien la máscara. Eso sí, su deber es sujetarse la máscara. Estamos de acuerdo en los cuatro entonces. No, pero el último guerrero se la quitó. Ve la gente. Bueno, Julio, por favor. Hoy, ¿qué comiste? Sí, ¿verdad? Vengo muy contreras. Sí. Bueno, es que las tortas ahogadas, la verdad, me cayeron de peso. Yo vengo light. Ahora, imagínate. Fíjate. ¿Vienes light como el chico light de la primera fila? Armandito Padilla sí viene con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, sí, sí. El as del volante. Bueno, aquí tenemos la repetición de este que es el águila italiana Marco Corleone. Lazo al cuello formidable y esta salida de místico que no tiene nombre. Impresionante, sencillamente, en el momento en que el público coreaba este movimiento. Y ya Dos Caras Jr. tiene el micrófono, seguramente sigue el duelo con el último guerrero. Vamos a escucharlo. Aquí estamos en el press militar. Observen ustedes, ahí lo levanta. Le quita la máscara al último guerrero. Se lo lleva al toque de espaldas. No se percatan del inicio. Usted lo dijo, Miguelito. Le quita la máscara. Ahí está. Pero fue un error, ¿eh? El triunfo es para los rudos. Ahí tenemos, surge la rivalidad. Ya estuvo bueno. Esta es la cuarta semana que me fauleas o me quitas la máscara. Te dices, el campeón, tú sabes que ese campeonato me pertenece, que solamente te lo estoy rentando, perro. Y si como dices, tú y tus compadritos, eres de otro nivel, acepta de una vez un mano a mano, ¿sí o no, Coliseo? Sin más, sin darle vueltas, sin darle vueltas que quieres exponerlo en Estados Unidos o no sé dónde. Aquí, aquí en la Coliseo, ante tu padre, ante dos caras. Bueno, pues ahí está el reto del Potosíro dos caras de Junior para el campeón mundial completo, Último Guerrero. Y seguramente habrá respuesta porque el Último Guerrero, pues es un hombre que enfrenta todo, sí. Yo sé que estás ardido porque te quité el campeonato y ahora es mío. No lo tienes rentado, es mío. Pero está bien, me gusta esa clase de retos. Pero, primero, me tienes que ganar un mano a mano para que te dé la oportunidad por el campeonato. Claro, es el campeón, Último Guerrero, y ahora que tiene que hacer méritos... ¿Qué te parece si llevamos este mano a mano a la Arena México el próximo domingo? Si me ganas el mano a mano, está hecho el campeonato. Pero primero me tienes que ganar ese mano a mano. Tienes que ser méritos. El que pone las reglas es el campeón. Y el campeón soy yo. Te voy a dar la oportunidad de que te enfrentes a un luchador de otro nivel. Señoras y señores, nos estamos yendo a nombre de nuestro productor y director general, don Armando Padilla, Nilton Navarro en la asistencia. Y todo el talento de técnicos que están presentes en esta colisión de Perú 77. Somos Juan Carlos Castellanos, Julio César Rivera, Miguel Evelinares, el poeta de Cosco, y su servidor, Leobardo Magarán. Rudísimo, de cinco estrellas, siete suenas y gran turismo. Nos vemos la próxima. Arriba el América. Y nos despedimos con esta toma. Observen la manera como llega justamente Marco Corleone y la aficionada. Le tocó las pompis para ver si había o no mano negra. Señoras y señores, ahí está todavía esta mujer colosa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!